Ojete, vamos a hacer bandicoot bolleces. Anda, mira, pero ¿por qué está Cortex delante en el mapa? Tírale. Ah, podía jugar con Coco. Creo que hace tiempo que no cambio a ella. Se me olvida. Bueno, da igual. Como son iguales, pues eso. Aunque... Uf. Esto tiene pinta de que va a ser complicado. Necesito mi chupa. Vale, nada escondido al principio. Bueno es saberlo. Oh, no. Había una vida extra, yo creo, aquí arriba. Creo que he cogido una fruta dorada. Eso quiere decir que van a esconder cosas rebotando encima de estos. No les puedo pegar de... O sea, son inmunes de otra... En general, vamos. No me gusta que me escondan cosas fuera de cámara. Pero este nivel tiene pinta de que va a ser complicado. Ups. Mierda. No me va a dar tiempo de otra forma. Tengo que medir el tiempo ahí. Ah, míralo. Sí se ve la fruta dorada. No estaba fuera de cámara. Se veía ahí arriba, pero no la había visto. Hay que fijarse mucho en los límites de la pantalla. Quiero aterrizar encima de la caja porque a lo mejor eso es lo que me va a dar mejor forma de medir el tiempo o nadar. Ya, las plantas estas están colocadas de lo peor. No, no puedo. Tengo que morirme. Conseguir toda la primera más las tres muertes en algunos de estos niveles es muy, muy... Muy chungo. Ya digo, la cantidad de reintentos que tendrá que hacer la gente si quiere conseguir a lo mejor todo a la primera... Es la muerte. Y yo creo que porque... ¿Ves? Tengo que medir eso mientras estoy haciendo el salto si quiero... Qué complicado. A lo mejor si vengo a este nivel con una máscara... Se puede hacer, pero bueno. Que me pillan todas las plantas esas... En el peor momento del mundo. Esta vez ni he cogido la fruta. Se vuelven a levantar. A ver... ¿Cómo mido esto? Porras. Por Dios. ¿No te dejan llevar la máscara de un nivel a otro? Eso no era siempre así. ¿No te dejaban llevar como mucho dos máscaras de un nivel a otro? Vale, por lo menos se me dio el tiempo esta vez. En otros Crash Bandicoot sí que era así, ¿no? Si tenías la máscara y sobrevivías al nivel con la máscara, en el siguiente nivel tenías la máscara. ¿No? ¿Lo he soñado? Yo creo que era así. Me ha hecho encima. Este juego lo hacen más difícil aún. Si no hacía falta. Bueno, me ha caído un checkpoint. Pero a mí me parece que de todas formas el juego este... Es demasiado complicado. Porque han hecho cosas como... Crash 3. Aunque de todas formas tendrían que haber metido más niveles un poco más variados en plan... Un nivel en lugar de una sección con pura o con polar, quiero decir. Un nivel con polar, pero más corto. Yo creo que sería entonces más como los clásicos en ese aspecto si lo hubieran hecho así. Y se lleva mejor, sobre todo cuando esconden mucho una cosa, si el nivel es muy corto tienes que repetir. El nivel no es tan largo lo que tienes que repetir. Aquí como te has que repetir un nivel entero... Y obviamente ocurre. Porque te dejas una caja o dos que han escondido ahí súper súper retorcidamente. Voy a repetirlos un cansineo. Y es lo que va a pasar, madre mía. Pero bueno, a ver si me centro en esta parte. Y no la cago mucho. Los cracks antiguos yo creo que se controlaban peor. En eso este gana. Pero como han metido dificultad a montonas y por meter... En eso pierde. Y sobre todo que han escondido algunas cosas muy a mala leche. Pero vamos, completamente sin medida. Aquí se puede llegar razonablemente a por esto. Lo que pasa es que como me estoy suicidando tanto... Luego las cintas por lo menos sí que las voy a conseguir. A ver, estoy planteándome si hacerlas con tres relojes o no. Como los niveles son tan largos, las tres con tres relojes creo que va a ser lo más sufrido del mundo. A lo mejor lo intentaré... Pero ya veremos. Es que yo me acuerdo que las con tres relojes me costaban muchísimo. En los antiguos. A ver, hacer lo difícil da rejugabilidad, pero también hay algunas cosas que más que difíciles son injustas. Ah. Tengo que ir por abajo. Ah, mierda. Temporizadas, no. ¿Qué clase de animal es ese? Ah, pero hagámoslo. Tengo. Pensaba que me había caído ya. Y ni me había dado cuenta que había llegado a la caja. Pensaba que no había llegado y ya me rendío. Por no haber hecho el doble salto a tiempo. Wow, cómo puede estar tan justo. Sí, no. No sé, yo creo que... Si el juego, ya digo, si los niveles estuvieran estructurados exactamente igual, pero un nivel lo cortas en tres secciones, por ejemplo, los niveles estos en los que montabas encima de los barcos. Cortas la sección de antes de montar en los barcos. Pones la sección en la que estás montado encima de los barcos con escolar lateral como otro nivel. Y pones la sección en la que tienes que ir con el monopatín como otro nivel. Divides el nivel a lo mejor en tres niveles. Te queda más como un juego antiguo, entonces la dificultad se soporta más. Es porque cuando tienes que repetir una parte, no es una parte tan larga, ¿sabes? Aunque a todos los efectos el nivel sea el mismo, porque los niveles no están mal, pero son demasiado largos. Yo creo que hubiera quedado mejor. Yo creo que se soportaría muchísimo mejor, porque fíjate, si ahora miro como miraba... ...el total de las cajas que tengo que coger y todo eso. No sé. Me parece que... ...que es demasiado. Menos mal, he llegado a esa puñetera caja. Hay que volver tres veces en el... ¡Eh, eh, 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 eh! Pero antes no estabas activado. Un segundo. Vale, se vuelve a activar, no hay problema. Pequeño problema. Pequeño problema. ¿Cómo subo? Anda, no jodas. ¿Puedo hacer este salto? Pensaba que estaba atascado completamente. Vale, 23 de 23, todo va bien. No, 110 cajas. Este nivel es más corto que otros. Pero otras veces es que son 200, 300 cajas, que más o menos te sirve para medir cómo de largo es el nivel. Vale. Temporizado, pero al revés. Ah, que no son cajas temporizadas. Pensaba que eran cajas temporizadas. No me has visto, no me has visto, no me has visto. Ah, son nitros, pero bueno. No hay problema. No hay problema. Lo que me molaría es que hubiera un checkpoint aquí. ¡Mama! Y mi tiempo. ¡Ay, eso no vale! Quieren que rebote entre medias de las cajas, pero la velocidad que coges en las cajas hasta hacer rebotar es tan incontrolable. ¿Qué paso de hacerlo? Voy a ver si puedo romperla de arriba. Mierda, sin cargarme la nitro. Para luego romperla de abajo también, porque es que yo creo que hubiera sido peor. Pero bueno, el resultado va a ser el mismo al final. Se me hubieran dejado mi tiempo lento. Porras. Se puede romper eso, o sea... Pero no me ha salido. ¡Ah, mamá! Ah, que la plataforma se hunde. Ya decía yo que era demasiado fácil. Continuemos. Si vuelve a ocurrir algo, decirlo lo más rápido posible, porque... ¿Quién sabe si esto podría dar problemas en el vídeo luego resultante que se subiría? Seguro que todo va a salir bien. Continuemos. Pero el caso es que... Ay, Dios, espero que no se líe muy parda en luego. El caso es que he visto la gema escondida. Aunque no sé si habréis visto nada porque iba a trompicones. Pero está en uno de estos cambios misteriosos. Ahora tengo que mirar a ver que no vuelva a pasar. Pero hace tiempo que no pasaba. Ya iba siendo hora otra vez. Pero la gema está aquí. Wow. Hay que hacer un salto súper pegado. Vale, tal que así. Pero no debe quedar mucho nivel porque no quedan muchas más cajas. ¡Ey, porras! Creo que puedo bajarme a tiempo o no puedo bajar a tiempo. Una pregunta tonta para quien haya jugado... A Crash Bandicoot antes. Al Call 4, quiero decir. ¿Me pasa solamente a mí o...? Siento que la música... No... Oh. Como que... Le falta ritmo. ¿Cómo es posible que me haya dejado cuatro cajas? Parece que ahora va bien. No sé por qué. Yo creo que de alguna forma la base refrigeradora del portel que he utilizado para grabar esto no se había activado. ¿O algo? Y se estaba supercalentando lo de la... Que te mueres. Vamos, el ordenador. Ahora parece que va bien. Espero que la primera parte no se haya fastidiado tan bien. Solamente hemos hecho medio nivel. No se ha perdido mucho, mucho. Pero espero que no se haya perdido nada. ¡Eh, mira! Es Crash con la skin del dinosaurio. Es en el que te podías montar. No en Crash... ¿Dos? No me acuerdo. Pero también echo de menos... Eso. Montar en cosas. Más variedad en los niveles. Vale, ahora. Cortex. ¿Por qué estás tú por aquí? Mucha skin. Pero ¿dónde está mi tigre? Cambiemos a Coco. ¿El nivel entero es con... Cortex? Bueno, es su primer nivel. A lo mejor el primer nivel sí que es largo, pero luego... Si les gustan los ajustes de mi pistola láser a esos depredadores prehistóricos. No puedo saltar doble. ¡Uh! Ataque cabezazo. Ok. No puedo tirarme en plancha. Apuntar la pistola esta. Yo creo que va a ser complicado. ¿Cuánto rango tenía? Pero mira. Sabes que me va a venir bien porque he visto una caja que no había visto. Ataque almendra. Sí. Espera. Hay una caja. Hay. El rango de esta pistola no sé si me va a gustar. Mierda. Se rieron cuando le añadí la bloquificación. A ver quién se ríe ahora. Ja, 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 ja. Yo. Espera. Puedo coger eso. Copón. Sé que no tenía que haber roto la caja de abajo, pero lo hice. Así que ahora eso es. ¿Sabes qué es lo malo? Que esto van a ser excusas también para poner cosas en sitios muy altos. Y no sé apuntar. Me ha dado. Oye, un momento. Y el ataque almendra... ¿Qué tal de daño hace? Lo he vuelto a hacer. Vale. Eso es. Ah. Uy, vale. Aquí no te puedo. Entiendo. Oye, ¿puedo convertir a esos bichos que corren? Son inquietantes. No sé si debería reventar todas las netos que veo a mi camino. Mientras esté bien alejado no debería pasar nada. Pero por si acaso. Ante la duda, convertamos a todo el mundo en bloque saltador. Boing. Podían meter cosas. No me he pensado acercar ahí. No hay ninguna desventaja por convertirlos en gelatina, ¿no? O sea, todo el mundo se ha gelatinizado. Ah, 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 ah. He encontrado, he encontrado el problema. He encontrado el problema. He encontrado. ¡No! No tengo doble salto con cortes, ¿no? Vale, tú tienes que... ¿Por qué me equivoco de botón ahora cuando quiero disparar? Ya es la segunda vez. Quiero hacer doble salto y no tengo. Vamos a ver. Botón equivocado de nuevo, pero ¿cómo es posible? Ah, por cierto. No me he dado cuenta. Cortes se convierte en un diablillo cuando se muere en lugar de en un ángel. Ah, no me hace falta matarte. Hay cosas por ahí arriba. Mierda. Uf. Pero vamos subiendo, ¿no? Vale. Usar mis mecánicas. Entiendo. ¿Cómo consigo la caja de ahí abajo? Aparte de... Tirándome... Y ya está. Uf. Menos mal. A ver si me gusta de que tengan como cerebros dentro de las gelatinas. O algo así. Ah, no me hagáis medir los tiempos que no me sale. ¡No! Solo hay dos botones. No es tan complicado de recordar. Pero por algún motivo quiero hacer doble salto en lugar del empujón este con este, tío. Ah. Me dan el doble salto y luego me lo quitan poscaro. No sé qué hacer. ¡Hala! A volver a bajar, porras. Madre mía. No sabía dónde iba a caer. ¡Qué susto, mamá! En todo esto no hay checkpoint. Menos mal. Te estaba esperando. Nunca he tenido una guarida en un volcán. ¿Es lo que se lleva aquí? Mmm. Tengo mucho que aprender. Mmm. Qué curioso. Poco nuca uca. Ah, porras. Pa' malgastarlo de inmediato. Ah, que llegas hasta aquí, jope. No puedo tenerlo. Ah, un mob. Oh, no. Uf. No sé si me gusta esta parte o, porras. Me he dado un culo. ¿Quién quiere manzanas? De hecho, creo que no voy a poner la de rebotar esta vez. Entiendo. Entiendo. Mejor creo que paso de guaridas en volcanes. Me arden los pelos de la nariz. Uuuh. Susto. No sé apuntar bien la pistola esta. Hijo de perrilla. No he conseguido ni la caja ni el este. Vale, menos mal. Shepoin está cerca. Veo alguna forma de disparar pa' arriba. Ah. Me he esperado pa' disparar y luego se me ha olvidado. Empujar pa'lante. Vale. También lo puedo romper con la cabeza. No veía setas tan grandes desde que me dejé encendido la gigantatron por la noche. Ya no puedo coger esa caja. Ante la duda disparar siempre. Honestamente, no hay... Ala. Así voy a jugar al nivel. Bueno, a lo mejor no todo el rato, como es disparar hacia la cámara. Y aún así no le doy. Vale, menos mal. También puedo mirar por dónde voy. Me cago en... Se me olvida... Del empujón, de verdad. No. No. Mejor. ¿Qué? 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 ¿Ya has llegado? Más fácil. No, 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 no. No lo puedo creer. Ahora. Ahora. Oye. ¿Qué? Es un recuento de votos. ¿Qué ha pasado ahí? Necesito más rango de disparo. Disparo. No llego. Esto ahí está. Bien, la verdad es que tú no me importas. Bueno, sí, pues estás en medio. No, hombre, no. No. Esta es la buena. Madre mía, que se me olvida disparar. Me cambian el estilo de juego y ya no me sale. Dios, y cuando tenga que volver en otro nivel a hacer a lo mejor lo de Dingoda y lo algo tampoco me voy a acordar. Cada vez que me vayan a poner alguna liao. Si lo piensas, claro, hay distintos modos de juego por los aliados, pero como luego cuando juegas con los aliados te devuelven a utilizar a Crash o a Coco. Si a lo mejor, en lugar de lo que he dicho de los vehículos, los niveles de los aliados fueran solo de los aliados y no luego volverás a manejar a Coco y a Crash. Si tuvieran un poco más de importancia, lo usarás más tiempo y así te acostumbras a ellos, también estaría mejor. Si mecánicas el juego este tener tiene. Las máscaras, aunque las máscaras... Al fin y al cabo sigue siendo plataformear también. Ah, tengo que usarte a ti. Vale, ahora no cagarla. Ah, otra dimensión. Ah, era cortico el nivel al fin y al cabo. ¿Creéis que podrán poner cajas aquí fuera de cámara? Debe estar a la mierda, dos cajas. O no, para desbloquear otro traje de furro para Coco. Pero distinto tipo de furro. Es furro con escamas de estos lagartijeros. Ah, sabía yo que teníamos que ahora... Vale. Ok. Vamos a hacer una cosa. Como parece que solo hay tres niveles jurásicos, hacemos el tercer nivel jurásico y luego hacemos los mapas de... Cortex. Aunque ya digo, medio mapa va a ser Crash otra vez, pero bueno. Son escamosos. Claro, pues si lo piensas, furros no son porque pelo no tienen. Pero bueno, aún así. Algo fuera de cámara. Ahora quiero disparar con Coco. No, hombre, no. Todas las plataformas son temporizadas, eh. No puedes pensar aquí nada. Ah, te puedo pegar, vale. Ah, mira, los propios dinosaurios son las plataformas. Te vas a enfadar y te vas a esconder. No, quería comprobarlo, mira. Ellos no son temporizados. Mamá. Ah, hombre, cuánto tiempo. ¿Cuál eras tú? ¿La Niroli o ese era otro? Aún así. No me gusta esta mecánica de cambiar de dimensiones. Es raro. No sé cómo he sobrevivido ahí. Au. Creo que en realidad eso no tengo que saltarlo. Tengo que cambiar de dimensión. Entiendo. Muchos botones a los que tocarle. No lo entiendo. Ah, gracias a Dios. Nunca me fío yo de las plataformas estas ni me voy a empezar a fiar ahora. Aquí arriba no hay nada, ¿verdad? No. Ok. Este ángulo de cámara no me gusta. Porque significa que algo me va a perseguir. ¿Verdad? Ajá. Mira, voy a suponer que cuando rompe la caja el dinosaurio... Ah, encima las setas te confunden. Me están drogando. Algún aliado ha hecho algo luego y luego lo manejamos. Mamón. No me puedo creer que me hayas hecho esto. Menos mal. ¿Cómo? 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 De profundidad me falla. Arriba. Es que tenía que haber algo claro. Hay un checkpoint justo ahí. Ok, bolas tóxicas supongo que es malo. Muchos checkpoint muy rápidos, ¿no? Qué extraño. A veces me las tengo que desear. Esos eran los dinosaurios en los que se podía montar en el... Dos, ¿verdad? Ajá. No sé por qué quiero ir para arriba. No sé por qué quiero ir para arriba. ¿Cómo? No sé por qué quiero ir para arriba. En el tercer en el dino. Ah, vale. Espérate. Espérate. Esto no ha terminado. Quieren que vaya y vuelva por aquí. Hasta que me coja... Hasta que me coma irremediablemente la caja. No sé por qué quiero ir para arriba. Ah... Mamá. Lo he hecho al revés, lo juro. He deslizado y luego he saltado. No hay pruebas de lo contrario. El juego me tiene manía y me daba el sol en la cara. Además es toda una conspiración. O sea, al principio no quiero ir para arriba. ¡Ah! Tiene que ocurrir. Era cuestión de tiempo. Pues mira que si le doy para atrás. Pero es que le doy para atrás a veces también... Es como si le dieras pa'lante. Y se lo come. Lo mejor es quedarse inmóvil. No tengas tanta prisa. No tengas tanta prisa. Lo mejor no viene por acá. No tengo que entrar. A ver... A ver... Esta es la buena. Treinta y ocho. Bien. Me gusta ese número. Vámonos. De nuevo estos niveles Parecen más cortos De lo que nos habían acostumbrado ya en estos últimos mundos Siempre que no se pete Open broadcaster, claro Y tarde en media hora No he venido Es por aquí Las manzanas me pueden haber dado la pista Pero aún así no lo interpreté Uh, interesante Huir mientras te deslizas Esto es nuevo No vale, no vale, no vale Frena, mátame Acepto mi muerte Muy rico De nuevo, si puedo conseguir las cajas a la primera Lo intento No suele ser lo normal, pero lo intento Ah, hola dinosaurios Oye, le he dado puñeteras setas Mamá Vale, estamos a salvo Espero que no hubiera nada encima de esa tenente Pero capaces son Ah, madre mía La cinta está ahí Esa cinta es complicada Hay mucho nivel Para llegar hasta esa zona Esa burbuja Está puesta a muy, muy Pero que muy mala leche ¿Sabes qué? Hace así más fuerte ¡Hola! ¿Cómo tú por aquí? Hostia, eso Rompe la caja Si rompe la caja él Vale Cuenta, ¿verdad? Tiene que contar Pero sabes que no estoy seguro No, pero da igual Seguro que el problema es que me han escondido Con una caja por algún lado ¡Vaya! ¡Qué pillada! Bueno, así por lo menos intento romper esa caja A la primera por si acaso Y luego me saltó esta Oye Eso ha sido un guarpeo un poco interesante Coco No estés tan entusiasmada por dejarte comer Ves que estaba mirando al dinosaurio y no a la caja ¡Rompelas! Otra vez Del transportame A ver Estoy bastante seguro De que en la primera persecución Me he saltado ya una caja Pero bueno La rompió el dinosaurio Puede que cuente Puede que no Pero yo imagino que deberían contar Porque si no las nitros que hay en esta zona No explotan al final con la caja Explotan porque las rompe el dinosaurio Esas cuentan Supongo No sé Hasta luego He oído algo ¡Oh! O sea Sin duda cuentan Porque creo que en la primera persecución Me salté una casi seguro No me lo puedo yo de creer Creo que es la primera que consigo contigo He conseguido todas las cajas Y no he conseguido la gema oculta ¿Eso es posible? ¿Dónde estará? Un vídeo Un botón equivocado ¡Oh no! Cambios de gravedad No, por favor Pasad del quejica Siempre está deprimido Eso Pasad de mí No importa Nada importa Con Ica Ica Ya tenemos las cuatro máscaras Ica Ica ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas Hasta que paremos lo que las abre Entonces a por Entropy Y su querido Generador de grietas Pues vamos a darle su merecido A ese Entropy ¿Cómo que a ese Entropy? Si ya habéis luchado contra él En el Crash 3 Pero vale Como si no le conociera Y ya Y el siguiente mundo es El... Ah, no es el futuro Es el espacio Pero seguro que es el espacio En el futuro Pero era obligatorio Aunque antes hay que hacer Más niveles de amiguitos Órbita de Vermúrgula Año ni se sabe Vale Vamos con Dingodile Pero hay Menos niveles de aliados De los que esperaba Esperaba que en cada mundo A lo mejor hubiera Tres niveles De cada uno De los De Crash Y Coco Y un nivel De cada uno De los aliados O algo así Vale Tiene que haber Otra de esas cosas Relucientes Cerca ¿Cómo absorbía? ¿Con el gatillo? ¿Nada más? Ok Pues vamos Ah, entiendo Vale Ya me acuerdo Cómo se juega esto Ah, qué mamones Plataformeo con caja Bien 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 Por si acaso Me... Ah, menos mal Menos mal Menos mal Ya me estaba cagando Entonces digo Tenía que haberlo mantenido Más tiempo yo esto Puedo pegaros Eso es bueno también Ah, no me gusta Que ya me están Empezando a ponerme Plataformeo Con explosivos No tengo La confianza Necesaria No sé si la Plataforma de atrás Habrá vuelto a salir Uf Pues no había salido Hasta hace nada Guau Tarda muchísimo En salir Y quieren que vuelva Y vaya Varias veces Toma A ti también Ahí Mira la cantidad De cosas que hay Puestas ahí De fondo Aunque eso Parece un desafío De plataforma Tengo un mal Resentimiento Quieren que haga esto Con la dinamita ¿Verdad? Y perdió Mi Anda Vale Por suerte No querían Que hiciera El plataforma Con la dinamita Menos mal Tu padre Ah Infierno Ah Infartido Le da tenerte Al bebé dinosaurio Pues había pensado Que a lo mejor Algo de eso Podían pedirme Pero ya no voy A volver Para atrás Uy Me cago en Ah mira Dingo Dail Si que va al cielo No como No como Cortex Dingo Dail No hizo nada malo Dingo Dail Es buena persona Todo el mundo lo sabe Quería ver Quería ver si podía Flotar y atacar A la vez La respuesta es No Ay Me había olvidado De ti Nunca conseguiré Las vidas A la primera Como ya digo A todo el mundo Le gusta Dingo Dail Dingo Dail Es buen Es buena persona Aquí no hace falta Que te mate Y de nuevo Si te matara Estaría completamente Justificado Porque ya digo Dingo Dail Va a ir al cielo Esas plantas No me caen bien Ah puedo flotar Después de estos saltos Pensaba que no Ok Lo he malgastado Si me hacía falta Para algo Nunca lo sabremos Salta nitro Porque no me fío De ti De vez en cuando Pegan saltitos Y cuando pegan saltitos La hitbox Se mueve con ellas No es solamente Algo que parezca estético Vale Por si acaso Esa caja Uf Uf No se ve si iba a va Ahora a casa No cuentes con ello ¿Cómo podía mirar? 317 ¿Qué tenemos que hacer? Casi todo el nivel ¿Y no llegamos a ver Escalando por aquí arriba A Dingodile Si tú lo dices Vale Creo que está todo Acogido ahí Oh no Tiempo no Tiempo no Tiempo no Madre de Dios ¿Cómo he sobrevivido a eso? Ah Encima otra Por eso hay tantas cajas Porque hay que hacer Otro checkpoint de estos Y es más complicado A una hora No vale Me quedo aquí arriba No hay prisa ¿Cómo? ¿Cómo? Ah Hijos de pirra Madre mía A mí me ocurrió En el último momento Ok Ok Entiendo Entiendo la broma Pero claro De la primera ¿Cómo se me puede ocurrir? Hay muchas cosas que Yo creo que la primera No se te puede no ocurrir Tienes que aprender A base de morir repetidamente Vale Ahora Sin pensarlo Y va Me he pasado Que arranque Me tire de culetada A la primera Ahí Y Cuidado Tirarme Tirarme en culetada Me impulsa Un poco hacia arriba Tengo que hacerlo Como más tarde Joder Pues ese tiempo Medirlo Va a estar difícil Porque Por los pelos Vamos Me he tirado muy pronto Vale Bien 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 Esto está a la distancia justa ¿Cómo? Epa ¿Cómo? Vale Ok 42 Me vale Había muchas vidas Que si me pongo a hacer saltitos Y rulas Las podía haber cogido Para que le den por saco Aunque no sé Si eso me fastidiará Las gemas De las manzanas Cuidadín Si todo va bien Como creo de nuevo Que el dinosaurio Las cajas que rompe Cuentan Creo que deberíamos Tener la gema De nuevo Porque la parte De dingodile Yo no he visto Donde me podían haber Escondido cosas Vaya Me ha matado la explosión Pero me ha matado También comiéndome Ha ocurrido Todo a la vez Por si acaso Lo intentaré romper También Madre mía El tiempo que te quedas Empanado Creo que va a ser mortal Había dado cuenta Que se había saltado Muy cerca Al borde No 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 vale vale, por lo menos un poquito de paz ahora mierda vale oye no tenemos prisa salta bueno, tenemos checkpoint aquí no pasa nada y vale, no, a lo mejor me lo he jugado de más hay algún sitio que confirme de verdad ya digo, si en la fase de persecución las cajas cuentan y tal o sea creo que sí, pero no te lo sé decir seguro vaya siento que las burbujas a veces tardan más en salir y a veces tardan menos antes me estaba esperando un rato a que apareciera esta de aquí te parece que iba a salir y no salía y a veces me pasa eso dame todas las manzanas porque tengo miedo de que todas las manzanas que me dejan la fase esa de bonus no van a contar y podría peligrar la tercera gema por primera vez ah hombre, venga ya no, setas, no, setas, setas malas ¿dónde? ¿cómo? yo creo que las de no morir más de tres veces no son tan difíciles porque no tengo que preocuparme por las cajas muchas muertes que tengo son por cajas la cela me salta una caja a suicidio porque por lo menos lo intento y el nivel ya no me pillará de nuevas creo que lo de las tres vidas es razonable salvo cuando me matan así no hay que hacer doble salto ahí ahí pierdo tiempo no, tío, pero qué rango es ese mejor tengo que tirarme a la izquierda más que a la derecha el único fallo que he cometido esta vez es hacer doble salto cuando no me hace falta un doble salto que es un poco más lento que es aquí al menos un mal oye qué necesidad había de estas cajas del final por supuesto pues siete oye y seguimos sin haber encontrado la gema escondida pero bueno por dios hay algunos niveles que no sé dónde las esconden son pocos pero claro eso tiene que ser alguna parte bastante bastante escondida bueno juego antes de terminar sorpréndeme venga cuántos niveles tenemos que hacer ahora con Cortex en mundos anteriores porque en principio sabemos este no vuelve más para atrás tiene que haber más o tengo que hacerlos por orden de alguna forma también que no aparecen hasta que no había más niveles de Cortex en mundos anteriores se me extraña pero puede ser ok parece que solo hay un nivel de Cortex vale pues nada necesitamos alguna forma de viajar más rápido no la habrá ¿verdad? vale pues venga hagamos el nivel de Cortex pero esperaba que hubiera un par más por lo menos como estamos ya tan avanzados en los mundos menudo paseo ale en el mundo de la nieve estadísticas de nivel deja ver todo no lo sé a lo mejor puedo desde ahí pero bueno ya da igual a ver Cortex ¿qué haces tú aquí cuando has llegado? los bandicoots van de camino tengo que llegar al lugar ah, vale eso es una plataforma espérate un momento te he visto todos los enemigos se pueden transformar eso es interesante estos sospechos o de narices joder muérete como 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 llego ahí abajo no pero como quieren que vaya y vuelva no tengo doble salto con la sólida estáis todos locos pero ¿y la de abajo cómo? ¿cómo le doy a esa? tal que así joder qué complicado y madre mía no me digas que no llego he puesto al pez ligeramente demasiado alto vale así está abajo como disparo a la cámara por lo menos los enemigos se quedan transformados infinito de tiempo eso es útil ah porras venga esta era la forma a lo mejor que querían que hubiera visto el camino de abajo bueno Cuando pasamos las tres dimensiones me da miedito. Esa caja la vi antes, vale. Lo has intentado. Ok. Espera, no. Sabía yo que... Mamá hui. Pero y si... No, mala idea. Carwin. Demasiado cerca. Bien. Ah, vale. Los he cogido. ¿Qué nivel era este siquiera? Creo que no iba con Coco en este nivel, pero vale. Creo que este nivel lo hice con Crash, pero vale. Ah, ya recuerdo. Oh, no. Oh, hijos de perra. Van a esconder algo aquí otra vez, míralo. Son lo peor. Malas personas. No hay nada más. Quería asegurarme. O sea, acaso te lo hacen dos veces. Pues si la primera no lo has descubierto, la segunda tampoco lo descubres. Y así tienes que repetir dos niveles en lugar de solo uno. ¿Cómo se puede ser así? Un momento. Sí, hay reacción en cadena. Menos mal que estaba justo... ...para que no me dieran. O sea, pero no, el juego usted tiene algunas cosas que es para que se lo hagan mirar, de verdad. Como por ejemplo, esa caja... Y no he llegado la primera vez. Váyanse ustedes a la mierda. No, no voy a coger el checkpoint. El checkpoint es mi enemigo, creo. No, necesito descubrir cómo coger esas cajas antes. Y es aquí. Si no me muevo la caja de hielo, el bloque de hielo no puede destruirme. Porque hay más cosas ahí invisibles aún. Entiendo. Vale. Vale, llegué. Llegué. Estoy a salvo. Creo que puedo coger el checkpoint ya. Pero por si acaso... Devuélveme atrás del todo, anda. Que no me fío. Vamos, ni un pelo. ¿Alguna caja? ¿Alguna caja? Tenemos caja, caja, cajas. ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Ajá! De nuevo. Sigue yendo para atrás. Parece que está todo bien esta vez. Y por aquí es por donde viene, ¿cierto? Bueno. Bien. Podemos continuar. Podemos continuar. No Se puede volver a pegar Menos mal que se le puede pegar a las deformaciones otra vez Que si no Casi Me dio un poco de antes de tiempo No Pero aún me dejan Uff, que suerte, vale, menos mal Pensaba que si habías roto una ya Como que te bloqueabas No lo puedo creer Una cosa Más fácil Puedo empezar desde aquí De hecho puedo darle así Increíble Siempre... Hay que volver hacia atrás Porque me dejé una caja después del checkpoint Esto va a ser lo más cansino Es esta de aquí De la izquierda Vale, esta es la buena Pues me voy a cámara lenta que esté ¿Cómo? Ya A esperar Yo me voy Ahora es cuando Podría romper las dos cajas Ya que estabas... ¡Oye! Se ha quedado vueltas Le he golpeado por abajo O sea que, ala A morirse otra vez ¡Wiii! ¿Qué hago? ¿Por qué no hay ninguna plataforma normal al principio? ¡Chus! Vaya Aquí me quedo No Quería gatear Pero por algún motivo No quería a ella A lo mejor salgo por la plataforma o no Me cago en... Si no tuviera que hacer la vuelta atrás Es lo más lento Vale Ahora es cuando Has recuperado la cosa De recuperar Bien Vale Hemos vuelto Todo lo que se menea Choca la cabeza ¿Por qué todas se rompen? Vale Esta es normal Solo quería una plataforma Para quedarme para encima de ella No realmente volver atrás Así tan, tan rápido Espérate Pon eso fuera de Gracias Muy arriba Esta es la buena Joder Ya está Si no tiene más Y ahora Espérate Un... Manía De chocarme Lo puñeté la cabeza Quería saltar encima De la plataforma En el medio No, eso Por lo menos Puedo anticipar En que plataforma Tengo que saltar De tantas veces Que lo he hecho He llegado No tienes pruebas De lo contrario Quiero hacerlo más rápido Y nada más Que por eso Tengo que repetirlo Más veces Y por lo tanto Se hace más lento Pero no me arrepiento De nada Esto ya lo he vivido Exactamente igual Tengo que esperar Un poquito más En esa plataforma No, se me va a faltar Una caja Ya lo sé No hace falta Que lo jures Venga Esta es la buena ¿Por qué? Pero si había hueco Para pasar Pero si había hueco Ah, venga Hombre Esto es una conspiración Todo Te lo digo No ha saltado Porque no han salido Los huevos Madre mía Ah, me voy a esperar más Así de sobra Y no tan de sobra Madre Que he hecho Voy a esperar Vamos Súper de sobra Ahora Vale Pues ya pues No sé si estaba Tenía que estar ahí O me lo han puesto antes Solamente por las muertes Que he tenido Pero me da igual Lo acepto completamente Ah, qué bonita la nitro Pues Pasó un montón Llego o no llego Siento que estos saltos Puedo llegar con un doble salto Si hago bien el deslizamiento Pero no No se puede Vale Comprendo Quieren que use la mecánica Debería usarla Pero parecería como Que estaba suficientemente cerca Pero no Vale Usaré tu tiempo lento Pero en contra de mi voluntad Aquí sí que llego Eso seguramente fuera Checkpoint De verdad Volvamos para atrás también No por nada en particular Pero mira, hombre Las plataformas de hielo Realmente tienen Más Hitbox De lo normal Si no ya me hubiera salido En ella No vale Porque tienen que complicar Tanto estas cosas Eh, he saltado Voy a morir Uy Mira, voy a coger Esa caja La primera Y luego ya veremos No, temporizadas No Eso no vale Sabes que es lo peor De todo Te dan bastante tiempo Pero es que mira Todo lo que hay que coger Que no estoy 100% seguro De haber cogido todo Por atrás Así que devuélveme Para atrás Creo que a lo mejor Si lo había cogido todo Vale Pero mejor asegurarse Para que ahora Cuando me quede una caja Sí que pueda hacer Que siga completamente injusto Coge las a la primera Que vamos a tener una Gracias Vale Ah, vale 127 y 176 La verdad es que No es un número Que inspire demasiada confianza En que las haya conseguido Todas No he conseguido La gema escondida Pero donde pijo estará ¿Dónde está la mierda? ¿Qué me he saltado? ¿Pero qué me he saltado En este nivel? Donde Cortex Lo hemos visto todo Casi seguro Pero al ver que no he conseguido La gema oculta Mal rollo O sea que por lo menos Alguna zona me he saltado Pues ¿Dónde esconden las cosas Esta gente, macho? Si no hay más nivel Me niego a creerlo Esto está mal hecho Es una conspiración Pero bueno El próximo día Vemos Ah ¿Por qué vuelves a caerte Detrás mí otra vez? Si tú ya Pero si tú ya hiciste Ok, me da igual Buah Sí, yo creo que se han pasado Un poquito El próximo día Vemos el mundo este espacial Que definitivamente Sí que se parece muchísimo A los niveles Futuristas Por el diseño Del Crash 3 Pero vale Listos para el despegue No me aparecen las gemas Invertidas Hasta que no hago el nivel Por primera vez No me he dado cuenta Como solo hay seis iconos Aquí arriba Pero bueno Por ahora Lo dejamos Venga Hasta otro día El fin de semana que viene Pero no La bestia en continua Pero Crash Bandicoot El domingo que viene Venga Adiós Adiós Gracias por ver el video.